Mañana me voy pa'l pueblo, adiós mi chacrita vieja Me vas a extrañar de gusto, me voy a extrañar de vera Mañana seré pueblero, mañana serás arena Adiós cañadita muda, siempre verde y siempre quieta Que de guri refrescaste mis pies con agüita fresca Y goteaste de mojarras mis desvelos de la siesta Mañana me voy pa'l pueblo, los malos vientos me llevan Vas a tener otro dueño que ni ha de verte siquiera El Estado que no te quiere lo mismo te codicea Como un bonfan que por gusto seduce una mujer buena Después vendrán yuyos malos, lo mismo que malas lenguas Y habrán de espalichiricales los surcos de las culebras Y a lo mejor no es tan malo, me estoy haciendo a la idea De no mirar más pa' arriba, rogándole a Dios que llueva Ni putear por las heladas, ni temblar por las tormentas Adiós sueños del abuelo, adiós sudor del abuelo Que cayó como un rocí, salado sobre la tierra Que después rompió mi padre con aquellas manos buenas Ya tengo cargado el sur, por el senderito en tierra Me vas a calmar el camino y no me vas a traer de vuelta Me llevo rostros antiguos, me llevo dichas y penas Olor y tus horizontes clavado entre ceja y ceja Les dejo el molino de agua, los árboles y las piedras Pa' que se los metan todos donde más mejor les quepa